King Arthur A Night Tail Básicamente estamos ante un juego que mezcla en los conceptos de XCOM y Baldur Gate Por decirlo rápido y mal Realmente tiene mucho más de XCOM que de Baldur Gate El juego está traducido al español Vale unos 45€, lo tenéis disponible en Steam Y es posiblemente, a día de hoy, es una de mis apuestas para uno de los mejores juegos del año Es un juegarral divertido, entretenido Con una historia chula, con misiones secundarias bien hechas Tiene un montón de cosas, un montón de detalles Tiene guiños a películas y a series Hay un guiño a los caballeros de la mesa cuadrada Los que dicen mí, piden un sacrificio Que es que me flipó Hay un montón de detalles por todos lados Es un juego que nos va a llevar de la mano de Mordred Justo al final de la historia de la mitología artúrica Se enfrentan Mordred y se enfrenta el rey Arturo Se matan uno al otro Todos los caballeros teóricamente van a Avalon Y solo los dignos allí tendrán una nueva vida Pero la dama del lago revive a Mordred Y dice, oye, que básicamente la he liado Que he ido a resucitar al rey Arturo Ha pasado algo y ahora es un monstruo Eso me he equivocado de producto Y que vamos, que la he liado parda Vale, y te decido a ti que eres el único Que ha podido matar al rey Arturo He elegido la magia negra en lugar de la magia blanca Y la he liado, ¿no? Ha pasado algo Y a partir de ahí empiezas una secuencia de acciones De combates De encontrar a otros caballeros De toma de decisiones Hay una cantidad de misiones secundarias Que se bloquean y se activan Dependiendo de tus decisiones Dependiendo de si eliges Seguir el cristianismo La antigua fe Ser un déspota o ser más justo ¿Vale? Y se van desbloqueando otros caballeros Otras historias Es imposible que de una partida Te puedas ver todo el juego No se puede ¿Vale? Siempre te vas a dejar cosas Y además es importante porque Tiene un modo de juego Tiene un modo de juego clásico Que es el de ir avanzando y tal Grabas, no pasa nada Y el modo roguelite Que no puedes grabar tú Tiene el autosave Y eso es con lo que te quedas Es decir, si muere gente Vas perdiendo caballeros Además es un juego Que puede parecer sencillo al principio Sobre todo si lo juegas en normal Pero según va avanzando el juego Según van pasando los actos Tiene cuatro actos Si haces todas las misiones secundarias Unas 45-50 horas de juego Más o menos Nada mal Nada mal Entre actos Dejéis del copón Pero del copón Que dices Yo no sé esta gente Del Kickstarter Cuánta gente recibió O sea, cuánto dinero recibió Pero una locura Es un juego súper satisfactorio Si te gusta este tipo de juegos Porque además Tanto las habilidades que consigues Los tipos de personajes No sé Todo funciona De una manera muy orgánica Y muy divertida Y no En ningún momento Eso es de esos juegos Que en ningún momento te aburres Y Ojo Y ojo Por si fuera poco Después de estas 45-50 horas de juego Que dependerá un poco Al ritmo que vayas Cuando acabas No termina el juego Es decir, sale los créditos y tal Pero aparece como un endgame ¿Vale? Con un montón de misiones secundarias Y una misión extra Que además Se completará en junio Con un DLC de misiones Totalmente gratuito Incluido dentro del precio Del juego base Creo que fue una promesa De Kickstarter Que se cumplió Uno de esos desbloqueos Y en general Me parece Una de las cosas Más satisfactorias A nivel de Digamos RPG XCOM Que ha salido En bastante tiempo Ojo Leyendas artúricas A mí me llama la atención Es verdad que Ahora mismo Meterme en un juego De 45 horas Creo que antes Jugaría a Divinity 2 Es muy interesante O sea, me ha parecido De estas sorpresas Y A ver, yo no creo Que lo vaya a jugar Pero me ha sorprendido mucho Verte a ti en directo Jugándolo Gozándotelo mucho Porque era un juego que Al que entraste Diciendo Bueno, a ver que Cómo arranca esto Y por dónde me lleva Lo enseño Lo vemos Y bueno, ya está No Entraste sin ningún tipo De premisa De esto lo voy a jugar De cabo a rabo Que va, que va Que mi intención Era probarlo Y a ver qué tal Porque Porque en el último momento Salió la traducción Al español Porque originalmente No iba a estar en español Y cuando salió Dije Vamos a probarlo Pero es que es una locura Es que es tan satisfactorio De verdad Es que es un juego Muy satisfactorio Que Se me hace difícil No poder recomendarlo Mira que Mira que Realmente no es un juego Redondo Tiene sus cositas Hay pequeños textos Que aún no están traducidos Del todo Que da error Y te salen en inglés Creo que hay Algunas cosas mejorables A nivel de habilidades Con el combate Creo que hay cosas que Pero Me gusta mucho más Por ejemplo Que no haya tantos porcientos De 96% de impactar Y falla 6 veces seguidas Tipo XCOM Vale Que te dan ganas De arrojar el PC Por la ventana Pero en cambio Pero en cambio aquí Tú sabes que Si tú tienes 15 de ataque Y el otro Tienes 10 de defensa Le haces 5 de daño Y ya está Es fácil Después sí Hay resistencias Hay cosas Y se vuelve un poco Más complejo Pero la esencia Es tan sencilla Y tan básica Que es muy disfrutable Sobre todo Si te gusta Este sistema de combate Tipo Dungeons and Dragons Cosas No te cuento Una historia Superficial ¿No? Y super naif Y tal No No se está de hostias Es que Encuentras a una persona Que te dice Que le ayudes Porque un señor feudal Ha violado a su mujer Y a su hija Y después los ha descuartizado Y dice Ayúdame Esa es la premisa De una misión secundaria No se está para hostias No es un juego Para todos los públicos Evidentemente Y creo que Eso Realmente Le da un empaque Adecuado Para el contexto del juego Pero es que además Todo lo que conocemos De las leyendas artúricas Está como condensado Galahad Sir Gawain El caballero verde Todo lo que conocemos Está como introducido De alguna manera Tristan y Solda Todo está metido Para que absorbas De una manera muy resumida Ese trasfondo De los personajes Y que a partir de ahí Pueda seguir tu historia Acompañándote O no Porque pueden llegar A ser enemigos Ese tipo de caballeros ¿No? Porque Porque sí Aparece Merlin ¿Te acompaña a Merlin? Bueno, depende de tus decisiones Claro La señora quiere algo Aparte de guardar una caja Donde guardas 23 monedas de oro Me acabo de llevar La pensión de la señora Literalmente Verde We will come again We'll come again And see you in time Cause only that's when Gracias por ver el video.